Y también me he dado cuenta que a Lola le pasa algo más, porque está celosísima desde que se ha dado cuenta que somos amigos. ¿Algo más? ¿Como qué? Como que está celosa. ¿Cómo te va? Bien, 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 muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, no es uno de mis mejores días. Ah, ¿y quieres salir a tomar un trago o algo? Bueno, bueno, en un ratito en el bar que está fuera de la radio. Ok, perfecto. Quiero ser Lola. Gracias.